¿Odias las microtransacciones? ¿Le das dislike a los vídeos y no te gusta San Valentín? ¡Wow! ¡Qué hater! Sí, es verdad, hace unos días fue San Valentín y bueno, ya sabéis. Crees que eres el mayor hater del mundo, pero aún te falta mucho odio, Sasuke. Debes darle a like para que el odio fluya por todo tu cuerpo y suscríbete para ascender como nuevo Lord de los Sith. Porque estas son 10 cosas que todos odiamos jugando. El deber de un Saiyan es creer en sí mismo. Solo así lograrás ser el mejor entrenador Pokémon. No dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer. Impossible is nothing. ¡Dios, me escurro! Cuando era niño mi abuelo me dijo una vez, nada como un buen chute de esteroides en la polla para lograr todo lo que te propongas. Si el ser humano usase el 100% de su cerebro, lograríamos cosas imposibles. ¡Dios mío, le va a explotar la polla! ¡Hazlo por el puto Bloodborne! ¡Aquí lo mismo, me! ¡Todo esto, te loco de! 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 ¡Diego arriba! Venga, Geralt, tú puedes. Ánimo, salta esa valla, reviéntala. Lucha por tus sueños. Ya casi lo tienes. No te rindas. Seis horas después. Geralt, por favor, te vas a hacer daño. Si te llega por la rodilla, cabrón. ¿En serio? ¿No puedo saltar esta valla de mierda? Este es tu personaje en las cinemáticas. Puede volar, pegas saltos de 10 metros con el mínimo esfuerzo. De hecho, también cuando juegas puedes hacer acrobacias increíbles. Eres el puto amo del parkour. No hay obstáculo que se te resista. No conoces el significado de la palabra gravedad y... Parkour, parkour, I'm right behind you, Andy. Y... Hey, ¿ves que me rías? ¿Te parece gracioso? Porque a mí no me hace ni puta gracia. Todos nos hemos comido un obstáculo que no podíamos sortear, ni saltar, ni esquivar. Tu personaje es prácticamente un dios. Pero vaya, esta caja que te llega por la rodilla... O esta, vaya... Como que no. Es algo imposible. Puedes escalar edificios con las manos desnudas. Puedes caer desde 40 metros y no partirte las piernas. Pero lo que viene siendo saltar una puta caja de mierda, como que no. Eso sería... Impensable. Un esfuerzo titánico, ¿verdad? Es que en realidad no es una caja, chicos. Es el muro maría de Attack on Titan. Es el jodido Empire State. Vete a tomar por culo. Así que vaya, te toca rodearlo, amigo. No, no. Por aquí no puedes pasar. Da igual que tengas una espada gigante. La que podrías hacer mierda. Cualquier obstáculo o pared. ¿Qué más da que seas nivel 100 y tengas el poder de 100 soles? Te jode. Juego de mundo abierto. Explora un universo increíble. Ve donde quieras. Viaja a los confines de un vasto mundo. No hay límites aquí. Porque el único límite es tu imaginación. ¿Cómo que no puedo ir a...? Pero si en la caja del juego decía que podía explorar sin límites. Ve donde quieras hasta los confines del mundo. Porque vaya, aquí hay una enorme pared invisible que no te deja avanzar. O que sencillamente el juego ha decidido que... Oh, vaya, no, amigo. Aquí se acaba el mapa. Hay una catarata al vacío. Donde tu personaje va a caer de forma infinita. Pues... Pues porque sí. Ya estábamos cansados de hacer el mapa. O bueno, todavía no has desbloqueado esta zona del juego y no puedes pasar. Así que date la vuelta y vete a tu puta casa. No, no busques. No hay más juego a partir de aquí. No merece la pena, de verdad. Ya no aguanto. Ya no aguanto. ¡Roberto! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Madre! ¡No! Sí, mundo abierto. Explora lo que quieras. ¡Mis cojones! Aquí no hacemos eso. ¿Cómo que no puedo ir por aquí tampoco? Bueno, vale. Daré la vuelta a ver si... ¡Fucking insane! ¡And you're fucking winning! Elige el camino que quieras. Bueno, a ver. La flecha me dice que vaya por aquí, pero... Yo creo que seguiré mi instinto. Porque si algo me ha enseñado jugar tantos videojuegos es que nunca hay que ir por donde dice la flecha. Si voy por el otro lado, encontraré algún secreto o algún objeto que me haya dejado. Es que en serio, no quiero dejarme nada. Quiero hacer el 100% y no perderme ningún objeto importante. Quiero explorarlo todo. ¡Cinemática trampa! ¡Has caído en la cinemática trampa! ¿Quieres volver atrás? Olvídate de volver. Te cerramos la puerta en la puta cara. ¡Que te jodas! Vas a tener que cargar partida o volver a pasarte el juego si quieres conseguir el 100%. Porque, amigo, te acabas de despedir de todas esas armas, objetos y misiones secundarias que te has perdido por coger el camino correcto para continuar. ¡Si es que eres tonto! ¡Estúpido! ¿Para qué íbamos a dejarte volver? Esto es un camino de una sola dirección. Un pasillo en el que eliges pastilla roja o pastilla azul. Y si aciertas, que te den por culo. ¡Fuck it right in the pussy! ¿Te mola ir en plan explorador y no perderte nada? ¡Wow! Tranquilo. Piérdete todos los coleccionables por elegir el camino, que sigue la historia y no el de la misión secundaria. ¡Oh! Pero hablando de cinemática... ¡Bienvenidos al cine! Al comprar este videojuego has adquirido también una entrada para ver una película de 50 horas con pequeños descansos en los que podrás jugar si quieres, pero... ¡No, no! Deja el mando. Relájate, túmbate, ponte cómodo y échate una siesta si quieres. Porque, bueno, primero te tenemos que contar toda la historia, con una increíble cinemática de tres horas, con personajes nuevos... Así que lo que viene siendo jugar, jugar, pues no vas a jugar mucho. Y si intentas saltarte las cinemáticas, por cierto, te vas a comer una mierda, porque no se puede. Oye, esto... No se puede saltar esto... Es que... Me tengo que ir, ¿eh? Me están esperando. Va a venir mi madre y... Voy a seguir aquí viendo esta cinemática de mierda. Sí, sí, el poder de la amistad y todo ese rollo. Sí, ya me lo sé. Si llevo tres juegos haciendo lo mismo... No, ahora no te pongas a hablar. Dos horas después. Me estoy meando. Llevo diez horas sin guardar. Como tenga que volver a ver esta cinemática de mierda... Es que devuelvo el juego, ¿eh? 346 minutos más tarde. Uf, vaya, parece que por fin ha acabado. No, no. Dime que no. No, 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 no. ¡No! ¡Fuck my ass! Y es que todos nos hemos comido cinemáticas que parecían películas. Personajes que nos contaban su puta vida en verso y a nosotros nos sudaba la po... Ay, yo no puedo quedar. Tengo natación después de clase. ¡Y yo tengo que ir al otorrino! ¡No me importa quién eres! ¡No me importa! La gente ya no quiere jugar videojuegos. Ahora quieren jugar a una película. Ahora, lo que mola es meter cinemáticas por un tubo. ¿Te pones el nombre? ¡Cinemática! Si algo he aprendido dirigiendo cine de mierda, es que cuanto peor es el guión de un videojuego, mejor. A la gente eso se la suda. ¡Qué guapo, tío! Mira, no dejan de pasar cosas en pantalla y yo no estoy haciendo absolutamente nada. No estoy pulsando ningún botón. ¡Puf! Es increíble. ¡Oh, tengo que pulsar el círculo! ¡Vamos! ¡Ay, que me muero, chicos! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Joder, cría, que palmaba ahí! ¡Madre! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Wow! Le voy a poner un 10 en IMDB porque vaya película. ¡Ey, no crees que le faltan más cinemáticas? Échale otras pocas. ¡Venga, echa! ¡Añade, añade! ¡Qué rico! ¡Ahí cabe otra cinemática más! ¡Vamos! ¡Que se la traga entera! ¡Meno de ítems completamente inútiles! ¡Basura acumulada! ¡Se siente como un cleptómano en una de esas ofertas de centros comerciales en las que tiene cinco minutos para coger toda la mierda que pueda! ¡No se preocupe! ¡A todos nos ha pasado! Cuando jugamos un videojuego, ¿a quién no le ha pasado eso de querer coger un objeto de una mesa o un cajón y ha acabado cogiendo todos los putos ítems que había, menos el que quería? ¿O simplemente ha cogido todo al pulsar un solo botón y ha acabado con su inventario lleno de mierdas inservibles? Vaya, una enorme caja de munición en el retrete, ¿qué podría salir mal? ¿Y qué me decís de cuando intentas construir tu base, un asentamiento o simplemente tu isla en el Animal Crossing? Y no puedes poner una puta puerta o un elemento justo donde tú quieres. Si te jode toda la simetría o justo da con una pared o contra una roca y no puedes hacer nada. Ya, ya, ya casi lo tengo, ya, 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 ya casi. Eso es lo que me saca de mis casillas. ¡Túper nani, yeah! Esta es Lidia. Mi próxima misión secundaria consiste en acompañarla a llevar flores a la tumba de su madre y lograr salir sanos y salvos de esta gran aventura. Lidia, yo no me acercaría a esos gigantes, no parecen ser muy amigados. Vaya hostia, te acabas de comer, Lidia, den cuidado, coño. Den cuidado, coño. ¡Lidia! ¡Lidia! Todos odiamos las p*** misiones de escolta porque automáticamente te conviertes en la niñera de un NPC retrasado cuya inteligencia artificial fue diseñada para que intente suicidarse cada 10 segundos. Basta que quieras protegerles para que... Vaya, decide que lo mejor en ese momento es morirse. O bien tienes que acompañar a ese mismo NPC a la otra punta del mapa, pero camina muchísimo más despacio que tú y tienes que esperarle todo el rato porque es un lento de mierda. Las misiones de recadero, las de recolecta 10 flores para mi abuela. ¿Por qué cojones tengo que coger 10 flores? ¿Por qué no pueden ser 3 o 2? Lo mínimo, para que me dejes en paz enseguida y me des la recompensa de mierda. Los coleccionables infinitos, las misiones y tareas secundarias repetitivas. De esas que tienen más relleno que Naruto, que son todas iguales. Mi trabajo es ser repetitivo. Y solo sirven para llenar horas y horas de juego. Misiones de carrera, de contrarreloj que te sacan constantemente de la experiencia y que te hacen desear que te quieras meter un tiro en la pierna. No, perdona que te corrija Javier, pero te equivocas. Hay juegos que realmente consiguen entretenerte, que aunque sean tareas repetitivas, te diviertas y te lo pases muy bien. ¡Oh! ¡Un coleccionable! ¡Oh! ¡Un coleccionable! ¡Oh! ¡Otro coleccionable! ¡Oh! ¡Un cole... ¡Oh! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh! Stop it. Get some help. Walt Disney tenía un sueño. Que todos los videojuegos del mundo tuvieran fases acuáticas y de veneno que todos odiáramos juntos. Por eso llamó a su amigo Hidetaka Miyazaki y juntos lograron por fin que aquel sueño se hiciera realidad. ¡Panso! Donde los sueños te dan por el cul. Bienvenidos a Waterworld. La zona del parque con niveles acuáticos insufribles que te harán preguntarte... ¿Pero dónde coño estoy? ¿En serio? ¡Ságanme aquí! ¿Pero qué cojones? Ahógate. Tiembla de miedo pensando qué puede haber en las profundidades acechando ese culito. Pero no te vayas de este gran parque lleno de rabos sin antes pasar por las zonas de veneno. Ciudad infestada, el pantano de veneno del Demon's Souls. Ódialas con todas tus fuerzas. ¡Me cago en la puta! Y todas esas zonas de veneno que a todos nos encantaban desde niños. Park Sobs. La felicidad de tu ano al alcance de la mano. Trenes. ¿Qué es un tren? Los trenes pueden llevar toda clase de mercancías, pero... ¿Qué pasa si llenamos ese tren de ilusión, de sueños? Deja de ser un tren normal para convertirse... En el tren del hype. Todo el mundo intenta subirse al tren del hype para emprender el viaje a la Tierra Prometida. Un lugar donde todos tus videojuegos favoritos nunca se retrasan. Y donde soñar es completamente gratis. ¿Quién nos iba a decir que el ser humano lograría alcanzar su máximo potencial? Que como raza llegaríamos a lograr semejantes proezas. Y que el eco de nuestra grandeza retumbaría eternamente por toda la galaxia. ¡Mira esto! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué es esta pedazo de mierda? ¿Pero qué haces, no? No seas un loco soñador. Te decepcionarán si te vuelves a ilusionar por algo. No podrás volver a soportar tanto hype. ¡Dejadme! Tengo derecho a ilusionarme con un nuevo trailer. Con más gameplays, aunque luego sean cinemáticas. Tengo derecho a soñar que los juegos algún día saldrán en la fecha que ponen los trailers. Quiero más mentiras. Más E3. Volveré a montarme una y otra vez en el tren del hype. Lleno de esperanza. Volveré a creer en los 120 FPS estables y el 4K. Seguiré reservando con 6 meses de antelación cada juego. No me importa porque sin hype la vida no tendría sentido. ¿Alguna vez habéis visto un anuncio de McDonald's y habéis visto todas esas hamburguesas con pintaza o como cuando ves anime y sale el ramen, toda esa comida deliciosa que si pudieras saborear te excitas con solo pensarlo? Pues esto es lo mismo. Luego esa comida no se corresponde en nada con la realidad. Pues lo mismo pasa con los videojuegos. Bueno, eso sí te puedes permitir comprar el juego porque como ahora van a costar 80 pavos, ya puedes empezar a ahorrar. A empezar a mirar callejones en los que donar tus órganos. E hipotecarte para comprar un juego porque ahora los juegos han evolucionado. ¿Tienes dinero? Sí. Dilo. Dilo que soy. Un casino. Todos odiamos con toda nuestra alma los DLCs de pago, las lootboxes de mierda. ¡Ea, no! Pero si no he hecho nada. Lo siento, la costumbre. Las microtransacciones. ¿Acaso hay algo que odiamos más que tener que pagar para desbloquear contenido de un juego que ya hemos pagado? Paga por un DLC que añade historia al juego que te gusta y ya es pagado. Y si no pagas, pues te jode. Por ser pobre o te buscas un gameplay en YouTube para verlo. Rápido, decide a quién salvas, ¿a tu madre o a Baby Yoda? ¡No hay tiempo, joder! Los van a matarme, ¿oyes? Los van a hacer mierda como no te decidas. A ver, mi madre es mi madre, pero Baby Yoda es demasiado mono, ¿no? El tiempo se agota. Tu decisión será determinante para el resto del juego. Determinará el destino del mundo. Baby Yoda, mi madre, solo puedo elegir uno. Demasiada presión, no puedo soportarlo. Ey, ¿recuerdas esa decisión crítica que tomaste hace dos minutos? Pues no tiene ninguna relevancia. Aunque salves a tu madre o a Baby Yoda, los vamos a matar a los dos. Todos odiamos tomar decisiones en un juego que luego realmente no importan. Una mierda. Te tiras tres horas devanándote los sesos para escoger la que tú crees que es la mejor opción. Y vaya, qué sorpresa. Da absolutamente igual lo que decidas. Ahora, lo más odioso de todo es cuando decides matar a todos los malditos NPC del juego porque se te han hinchado las pelotas, pero vaya, no puedes matar justo a los que más asco les tienes porque son esenciales. De hecho, ni siquiera puedes matar niños. O bueno, puede que eso sí tenga solución. Ven aquí, hombre, deja que te acaricie un poco. Toda inmortalidad, mira. Oh, vaya, Timmy, ¿vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¡Pues muere! Tú también, Mikey. Os voy a matar a todos, joder. Desde la creación de internet, todos los que jugamos videojuegos hemos tenido un enemigo común. El lag. Una criatura hecha de pura maldad. Creada por tu conexión de mierda. Tercer mundista. Capaz de arruinarte cualquier partida. Online. Todos odiamos tener lag. En todo grupo de amigos siempre hay uno que tiene lag, al que se le cae la conexión en plena partida cuando vais ganando siempre. Pero el lag nos afecta a todos por igual. ¿Que quieres descargar el último parche para poder jugar a tu juego favorito? Suerte. En episodios anteriores... Seguro que no tarda mucho, tengo una buena conexión. Dos mil años más tarde. Oye, ¿cómo que tengo que actualizarlo otra vez? ¡Pero si acabo de hacerlo! ¡Idiós! Pero bueno chicos, al menos siempre nos quedarán los juegos de un solo jugador. Los single player que no necesitan conexión a internet para que puedas... ¿Cómo que necesito conectarme a internet para poder jugar a juegos? ¿Si eres de un solo jugador? ¡Yo estoy furioso! Bien, ¿ya has conseguido una conexión a internet medio decente y estable? Prepárate para ser violado por decenas de pros que van a hacer básicamente lo que quieran con tu culo. Hackers tramposos online. Si eres noob te pondrán con más pros para que te sigan reventando. Y desinstanes el juego. Niño rata que te revientan los tímpanos cada 10 segundos. ¡Te ríe a tu odio! ¡Ay, por favor! 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 Pero hey, cuidado con dar tu opinión sobre tus juegos favoritos. Podrías ofender a alguien y te podrían llevar a la hoguera. ¡A la hoguera! O mucho peor, te podrían ofender a ti y procederías a expresar tu descontento en las redes e incluso pedir perdón a un desconocido. ¿Podemos dejar de ser una comunidad de mierda y matarnos entre nosotros y jugar a lo que nos salga de los huevos? Que juegas al Hello Kitty online es la ilusión de tu vida y te encanta. Te doy la mano. Que no te gusta Dark Souls. Te doy la mano. Déjame tranquilo, de verdad. Solo quiero jugar tranquilamente a lo que me salga de los cojones y desconectar del día de mierda que he tenido. Déjame tranquilo. Pero lo que más odiamos todos es que nuestros juegos favoritos se acaben. Que llegue esa última misión que no queremos que llegue nunca. Que el viaje llegue a su final. Y debamos despedirnos de ese personaje que nos ha acompañado durante cientos de horas. Que debamos despedirnos de él. Y saber que tendremos que volver a decirle adiós. Aunque empecemos una nueva partida. Y es que todos odiamos las despedidas. Decir adiós a un videojuego que ya no vas a poder volver a jugar. A una consola que ya no volverá a encenderse después de tantos momentos. Despedirte de alguien que te ha ayudado a ti a superar tantísimas cosas. Cuando nadie más te ha ayudado. Y cuya huella jamás será borrada. Porque todos odiamos tener cada vez menos tiempo para jugar videojuegos. A medida que crecemos la vida adulta. Ver como todas las personas que te rodean envejecen. Que desaparezcan personas que pensabas que iban a estar ahí para siempre. Como tú mismo te haces cada vez más mayor. Con más responsabilidades. Menos tiempo para lo que te gusta. Porque todos desearíamos muchas veces que todo fuera más sencillo. Volver a ser niños cuya única preocupación era pasar la tarde jugando a nuestros videojuegos favoritos. Recuperar a esas personas que ya no están y cuidaban de nosotros. Porque puede que llegue el día en que dejemos de jugar. O no podamos jugar más. Así que ¿por qué perder el tiempo odiando otras plataformas, otros juegos? Nuestro tiempo es limitado. Disfrutad todo lo que podáis ahora. De todos los juegos, todas las personas que os rodean. Y disfrutad cada maldito minuto con vuestros seres queridos. Para que cuando no podáis cargar partida. Podáis volver la vista atrás. Y saber que al menos fue vuestra mejor partida. Dale a like si tú también odias las despedidas. Y suscríbete para no dejar nunca de jugar videojuegos.